¿Qué es la biología, las ciencias biológicas y la paleontología? Pues la verdad que desde niño me interesaron mucho las ciencias biológicas, o sea, lo que es la biología, las ciencias naturales, incluso la paleontología. Soy un gran aficionado desde muy niño al tema de los fósiles, etc. Y a partir de allí vino mi interés por la biología en general y a partir de ese interés por la biología me interesé por la medicina. No fue una vocación precoz médica propiamente dicha. La verdad que considero que tengo una especialidad fascinante. Y bueno, esto puede sonar un tópico, pero yo soy un vocacional patólogo casi desde el bachillerato. Es decir, me aficioné a la biología, me llevo al interés por los microscopios, por lo que el ojo no puede ver, y de alguna manera ese interés por los microscopios me llevo directo dentro de la medicina a lo que es la anatomía patológica, que es una especialidad que se basa en la observación. Es decir, es posiblemente la especialidad en que uno puede ver la enfermedad más directamente. Ya desde el comienzo yo creo que una de las primeras anécdotas tiene que ver con mi formación casi en el bachillerato. He tenido grandes profesores de ciencias naturales, tuve concretamente una profesora a la cual le guardo mucho cariño, pero mi anécdotas que no me acuerdo de cómo se llama, y la verdad que me da mucha pena no acordarme de su nombre, pero yo creo que fue una de las personas que más me marcó a la hora de elegir mi actividad. A nivel general, la especialidad de anatomía patológica no es conocida, y muchas veces la gente no sabe muy bien a qué te dedicas, y entonces nos confunden con médicos forenses y cosas así, y a veces te hacen preguntas o te relacionan, y te quedas muy sorprendido de que te hagan preguntas que en realidad no tienen nada que ver con tu trabajo porque confunden muchas veces lo que es la medicina forense con lo que es la anatomía patológica como especialidad diagnóstica. Incluso muchos médicos, que todavía nos confunden a veces con forenses. Recientemente he visto una serie en televisión en la que el protagonista o uno de los protagonistas de la serie era lo que se suponía que era un patólogo, y en cambio decían que era el forense del hospital. En los hospitales no hay forenses. Los forenses, como digo, dependen del Ministerio de Justicia, es decir, a nivel general hay una gran confusión entre estas dos especialidades. Lo que más orgulloso me hace sentir seguramente es que me voy todos los días a casa sabiendo que he resuelto bastantes problemas, es decir, todos los días en mi mesa se colocan una serie de problemas diagnósticos que yo tengo que resolver, ese es otro tema interesante, la anatomía patológica, el procedimiento diagnóstico no se basa, tiene como auxiliar una serie de máquinas, una serie de técnicas, pero al final es un proceso médico en el que el médico es el que toma la decisión. El patólogo decide en un momento determinado cuál es el diagnóstico. Y de alguna manera esa es una de las mayores satisfacciones, ver que ha sido capaz de, y no siempre lógicamente se trata de diagnósticos malos, muchas veces descartamos cosas malas y eso nos genera una gran satisfacción personal y profesional, aunque a veces sea un dato poco conocido. Muchas veces el paciente no sabe que el responsable de ese diagnóstico de benignidad al fin y al cabo hemos sido nosotros. Es también un gran peso de responsabilidad, obviamente, porque podemos cambiar la biografía de muchas personas por una sobreinterpretación o una subinterpretación de los datos que tenemos que manejar. ¡Gracias! ¡Gracias!